¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en la Escuela de Carabineros del General Carlos Ebañez del Campo para conversar y dialogar con nuestro General Director de Carabineros. Miguel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, primero quiero aclararte una cosa. Yo no soy bueno ni soy dado para hacer entrevistas o cosas por el estilo. Pero desde que yo asumí he estado constantemente enviándole mensaje a los carabineros a través de nuestras redes internas. Que a veces se han filtrado para la opinión pública. Se han filtrado, pero son internas. Pero también ese medio de comunicación cansa un poquito. Y por eso acepté esta entrevista contigo para hacerlo de una forma diferente y poder agradecer la función que cumplen los carabineros a diario. Miguel, durante el mes de septiembre se generaron importantes situaciones desde el punto de vista preventivo y operativo. Particularmente en materia de control del orden público. ¿Cómo habló usted de esa gestión desde el punto de vista del quehacer de carabineros? Bueno, el mes de septiembre es un mes complicado para los carabineros. No solamente desde el punto de vista del orden público, sino también con algunas acciones preventivas, por fechas importantes, con festividades a lo largo del mes que también cumplen los carabineros a diario su servicio, con desfiles que tenemos que cumplir nuestra obligación. Entonces es un mes complejo y complicado para nuestros carabineros. Particularmente, Miguel, lo que dice en relación con las festividades patrias, estos días de feriados, donde hubo también un gran despliegue preventivo y operativo de carabineros a lo largo de todo Chile. 13.000 carabineros a diario cumpliendo la función no es menor. Y que estos 13.000 carabineros hayan hecho casi 300.000 controles preventivos, que hayan detenido casi 5.000 personas por delito flagrante, y que hayan evitado una serie de hechos delictuales, es importante para el país y para la tranquilidad de los chilenos. También durante este mes de septiembre, en general, hubo una importante baja respecto de personas fallecidas durante el periodo de Fiestas Patrias. ¿A qué factores usted le difiere respecto de esta baja importante en el número de personas fallecidas y también de accidentes de tránsito? Bueno, la labor de carabineros fue fundamental para la baja de estos accidentes. 17 fallecidos menos es una cifra importante. Un chileno ya es importante. Imagínense la disminución de 17 fallecidos en actividades como este tipo. Esto se debe principalmente a una función preventiva de carabineros, pero también el apoyo comunicacional con respecto a las campañas que se originaron y que hubo una incidencia en el autocuidado de la gente que también participó y cooperó con la disminución de estos accidentes. ¿Cómo califica en el contexto también de Fiestas Patrias los distintos desfiles en que participó Carabineros a lo largo de todo Chile? No solo en la gran parada militar, sino en regiones, provincias, comunas, compartiendo con la comunidad. Bueno, los desfiles son el reflejo del profesionalismo, del empeño, del carácter de nuestros carabineros. Ustedes vieron, fue un desfile muy bonito, espectacular. La gente nos aplaudió a rabiar lo que implica que la confianza en los carabineros se mantiene. Vamos a mejorar, tuvimos una caída, pero vamos a mejorar porque la gente entiende que los carabineros en el día a día están cumpliendo su labor y de buena forma. ¿Cómo evalúa también su gestión el sentir esta tremenda responsabilidad de comandar una de las instituciones más prestigiosas de nuestro país? Bueno, un tremendo orgullo. Un orgullo de poder comandar la institución más grande que tiene el país. Un orgullo por venir, además de una familia de carabineros, por consiguiente, un orgullo familiar también. Feliz de poder comandar. Con sus bemoles, con sus altas, sus bajas, con algunos periodistas que hacen ficción de lo que yo quiero o no quiero hacer en carabinero. Recién yo estoy cumpliendo la mitad de mi periodo. Llevo dos años y me quedan dos años para trabajar mucho, mucho, mucho con lo que tenemos que hacer en carabineros. La modernización, nuevas formas de dirigir la institución. Por consiguiente, mal puedo estar pensando en renunciar en una fecha intermedia de mi mando. Lo que yo espero es poder cumplir mi mando y poder dejar una institución tan grande o mejor que la que tenemos en este minuto. Miguel, usted también acaba de hacer hincapié, y bastante hincapié, en el trabajo diario que realizan los carabineros en un horario 24-7. Algo que no para, algo que no cesa. Efectivamente, porque recién hablábamos de lo de tránsito, de lo preventivo en los servicios de tránsito, hablamos del control del orden público, hablamos también de los desfiles en que participó carabineros. Pero hay otros hechos que pasan inadvertidos muchas veces, pero que también cumple carabineros. Los carabineros que salvaron a una niñita en una explosión de un cilindro de gas. Una persona que fue rescatada de las aguas en Puerto Montt. La cantidad de partos que atendió carabineros en esta fecha. Detenidos por cohecho. Eso implica una función importante en lo que hace carabineros, y de la buena forma en que lo están haciendo los carabineros. Solamente agradecerle cada uno lo que hicieron durante este periodo. Y no solo este periodo, sino lo que hacen durante todo el año. La frontera y la subida, como usted la ha recalcado, en numeradas locaciones, Miguel. Bueno, es la idea. Nosotros hemos trabajado para que efectivamente nosotros seamos la frontera. Y yo creo que lo vamos a lograr. Le agradezco la deferencia de su tiempo, Miguel. Buenas tardes y muchas gracias. A ver, yo quiero aprovechar la oportunidad, así antes de despedirme, de junto con agradecer a los carabineros, agradecerle a la familia. Nosotros le quitamos parte importante del tiempo a la familia. Y esa parte importante la tenemos que aprovechar cuando es posible descansar. Y ahora yo creo que están dadas las condiciones para que los mandos puedan ir otorgando las franquicias correspondientes para que puedan mantener a su grupo familiar tranquilo. Si la familia no está tranquila, nosotros no vamos a estar tranquilos. Y es la única forma de que podamos ir mejorando cada vez más el desarrollo de este país. Así que agradecerle nuevamente, no solo a los carabineros, sino a las familias que están atrás de nosotros y que nos apoyan a diario en la función que cumplimos. Gracias a la ciudadanía, que también con su confianza ha permitido que los carabineros desarrollen de buena forma estos servicios. Los aplausos en la parada militar no son en vano, no son una cosa al azar. En todas las actividades donde participaron los carabineros, se vio reflejada en un apoyo, en un abrazo, en un sigan adelante, no pueden retroceder y eso quiere decir que la ciudadanía nos quiere. Y a ellos también se los agradezco en este largo mes que tuvimos servicios muy duros. Así que gracias a todos y gracias por ser carabineros. Perfecto, le agradecemos su oferencia, Miguel. Muy buenas tardes. Adiós.